Habéis visto la temporada nueva, me habéis dicho, ¿no? Yo no he visto nada, gente. Nada de nada. De hecho, he abierto el Twitter esta mañana, he visto teaser de no sé qué y he hecho... ¡Uh! He cerrado. Me he metido en Twitch, he visto si estaban yendo los servers y he dicho... Vale, van los servers, pero no ha habido evento ni nada. Abrimos stream esta tarde. Yo no he visto nada, no he jugado nada, ni siquiera he abierto el juego, lo he actualizado y lo he dejado sin abrir. Lo vamos a ver todos juntos, ¿vale? Y así pues veis mi reacción. Chicos, estáis comprando el pase con el código LauritaChicle. Si queréis apoyarme, pues que sepáis que podéis utilizar mi código, ¿vale? ¡Ay, qué miedo! Estoy viendo el... ¡Ay! Me gusta un montón el personaje. El personaje este es el que salía en la libreta cuando fue el evento y dije... Fijaos en este personaje porque va a ser del siguiente pase de batalla. Vale, esto es el pase de batalla siguiente. Quedaros con esto, gente. Vale, chicos. Supongo que en cuanto le dé click a esto me saldrá el teaser ya oficial, ¿vale? O sea, el trailer, perdón. Intenta aterrizar sobre tejados si entran los edificios ayudándote del pico. ¿Qué? Sí que se ha inundado el mapa, ¿de verdad, tío? Vale, esto me imagino que será de nuevo pase. No me lo creo. Mira, soy el chicho. ¿Se ha inundado el mapa, en serio? ¿O es solo una zona? Bueno, ahora lo veré. Qué bonita esa skin. ¡Pero si sos Fénix! ¿Pero y esta copia Valorant? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Un chapuzón de aventuras. ¡Oh, qué mono! ¡Oh, qué mono! ¿Y esa escopeta? Aquaman, tío, sí que era verdad. Qué bonita, tío. Muy bonita. Explorad la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación y no os perdáis el paraguas personalizable. Con el pase de batalla podréis diseñar vuestra propia versión. Al final de la temporada no habrá ninguno como el vuestro. A lo largo de la aventura encontraréis maneras de desplazarse y zonas que descubrir nuevas. ¿Coches? Increíbles sorpresas. Cuidado. ¿Camiones? Así que, afeos con el pase de batalla desbloqueada a vuestro equipo de trozamundos. Empezad a diseñar vuestro paraguas personalizado. ¿Qué narices es esto? ¡Vidón de plasma! ¡El vidón de plasma, gente! Gente, ¿qué acaba de pasar? No sé qué acabo de ver. Bueno, lo primero que quiero comentar es por qué narices está Fénix de Valorant en Fortnite. Pero con el pelo rosa. ¿Qué es esto? ¿Es una broma o qué es esto? Voy a comprar el pase, ¿vale? Ni siquiera he visto que había en el pase, la verdad. Vale, este es de nivel 1. Dios mío, no me lo puedo creer. Pero si es que tiene la misma postura. Esto es muy fuerte, ¿eh? Vamos a ver qué más tiene el pase de batalla. Y a ver dónde se miraba esto. Pase de batalla. Aquí. Oh, vale. Uy, ¿y este gesto? Paraguas personalizable. Vale, este es el paraguas que estábamos comentando antes que se supone que con los desafíos vamos a ir cambiando. Lo vamos a personalizar a nuestro gusto, igual que hicimos con Maya la anterior temporada. ¿Está como bugueado, soy yo? ¿Está bugueado? ¿El Yonesi buceador? ¿Pero qué me estás contando? Pero si es que tenemos Yonesis por todos los lados. Vamos. Ah, mira, ahí cambia. Se le pone casco. Ay, no me gusta, la verdad. Picos. Es que no me gustan nada estos picos, la verdad. Ay, qué bonita es la del nivel 40. Ay, ay, ¿qué es esto? Esto es una... Qué bonita. Es que qué bonita. Es muy bonita. Que se le mejora. ¿Qué me estás contando? Bueno, porque sale bug, pero... Ay, qué se... Qué guapa. Estos son picos. Mira, estos picos, fíjate que son dobles, pero sí que me... ¿Cómo que se cambia? Picos dobles y pico normal. Ay, qué chulo. ¿Esto qué es? Una mochila. Es el buhito, chicos. El buhito del... Del teaser, del trailer, de los spoilers que nos hacía Fortnite en sus páginas. Está muy guay este buhito, la verdad. ¿Esto qué es? ¡Un paraguas! Qué bonito. Ay, esta me encanta. Bueno, esta es la mejora del nivel 1, ¿vale? De la imitación, es el fénix de Aliexpress. No me lo puedo creer. ¡Rosa! ¡Qué mono y blanco! Ay, mira, como muy malote en su motito. Tío, pero ¿qué es esto? Esto es fácil, ¿no? Dime qué es... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, chicos! Me gusta mucho esta mochila, la verdad. Pico. ¿Qué manía tienen con los picos de poner los dobles? Tío, no me gustan los picos dobles. No me gustan los picos dobles. Ah, mira, este... Ah, bueno. Venga, vale, sí. Venga. Tío, por favor, mirad esta preciosa mochila. Creo que ya tengo mochila favorita, gente. Ok, skin nueva, chicos. Nivel 80. No, no, está mal. Tiene... Si tiene seis... ¡Oh! ¡Uy! Esta rosa también. Qué cantosa, ¿no? Pero me mola, me mola. Esta de qué color es, ¿negra? Sí. Negro y rojo, qué bonita. Y oro. Y este traje negro. Qué bonito, me gusta, la verdad. No está mal esta. No está nada mal. Qué chulo, ¿no? Y esto me imagino que es una La Delta, ¿no? Esto vas a ir montando... Esta es una La Delta que seguramente vayas montado encima. Me gusta mucho, mucho. Lo voy a usar mucho, la verdad. ¿Eso es quien no la vea en chico? Sí, es el caballero, ¿verdad? Me parece una caquita mía. No está mal, pero bueno. Que podría estar mejor. Yo me quedo con... ¿Cómo se llama la chica esta que es mecánica? Con su búho. Me parece preciosa, tío. Aquaman, me habéis dicho que presione. Completa los desafíos de Aquaman para desbloquear su traje y estilo adicional. ¿Aquaman? ¿Aquamamadísimo? ¿Aquaman con escamas? ¿Mamadísimo? Escamoso. Vale. Y a ver el paraguas personalizable. A la Delta personalizable. Sube de nivel para desbloquear más piezas del paraguas. Completa desafíos para desbloquear colores nuevos. Toma una decisión permanente y personaliza y crea tu propio paraguas. ¿A ver? La ha pescado, la ha pescado. Vamos. No me lo creo. Míralo, tío. No me lo puedo creer. Vamos a algún sitio nuevo. Yo aquí leí la tortilla, tío. Ahí pone la tortilla. Ah, pero es que yo no tengo todo, gris, tía. ¿Qué narices? ¿Qué está todo inundado? ¿En serio? Hay carretes. Vale. Y por ejemplo, la zona esta que es agua, ¿cómo andas? ¿Andas sobre el agua? ¿O tienes que nadar? ¿Qué? Pues eso es una mierda, tío. Vale, vamos a ver qué armas nuevas han metido, por cierto. No tengo nada. ¡Ya me mata! Vale, me he cargado a uno hoy. Voy a extorsionarlo. Estoy contigo, mariquitos. Ay, Dios mío. Me muero, tío. Me he caído detrás de estos mapas. A ver, también es verdad, ¿no? Pero... Que me vienen detrás. Y delante. Espérate, ¿y este franco? Es que no puedes ni cargar las copetas. ¡El fusil de caza, mi gente! ¡Nos he suicidado! Aquaman. 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 Aquaman.